De alguna manera él estuvo ligado al coro de la universidad desde siempre. En las dos ediciones del Unicanto, este festival de coros que hemos hecho con el coro de la universidad, en el 2012 y en el 2014, el maestro dirigió el concierto final, la masa coral de todos los coros que participaron, que en la segunda edición, en el 2014, vinieron el coro de Colombia, Chile, Uruguay, el coro del Centro del Conocimiento de Misiones, o sea, coros de primer nivel y tuvimos la suerte de ser dirigidos por el maestro y juntos hicimos el espectáculo Mujeres Argentinas de Ariel Ramírez y Feris Luna, estas ocho piezas musicales tan bellas, todos con arreglo del maestro Hugo de la Vega, que trabajamos con el grupo independiente de teatro, con Miguel Romano, en toda una puesta en escena. Así que bueno, es un placer volverlo a tenerlo en Río Cuarto al maestro y algo que quiero destacar, que me parece un detalle grandioso, que es que el maestro viene a trabajar a Don Onem con nuestro coro y que me parece que esos son los gestos de los grandes maestros, que por ahí ya quizás cuando se plantean un descanso en la vida o querer pasar a otra etapa, el maestro sigue teniendo esa pasión de querer trabajar y seguir renegando, digo yo, con los coros y realmente para mí es un ejemplo de vida, porque es un apasionado de lo que hace. Así que bueno, quería contarles eso y compartirles esto que me parece que es realmente de destacar. ¡Gracias!